Comunicado de último momento de la compañía aérea Iberia. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra Elegante. No, qué hizo, qué pasó. Venía todo muy tranquilo, pero se empezaba a licuar un poco esa imagen de hombre duro, así que algún escándalo tenía que protagonizar. Pero si venía re bien, pero el hijo cumpliendo con todo, no armando ningún lío. Venía haciendo buena letra, se había ido a Europa, proyección internacional. Pero en las últimas 48 horas se pudrió todo. ¿Dónde? En Berlín, concretamente, previo al embarque a un vuelo que lo iba a llevar a España, a través de la aerolínea mencionada de Iberia. Y al momento del embarque, primero él puso un montón de historias increpando a uno de los empleados de Iberia, diciéndole que lo habían maltratado y lo habían discriminado por Sudaca. O sea, literal, eso puso en sus redes e invitó a todos sus seguidores a increpar, no solo a la aerolínea, sino también a este empleado que no lo dejó abordar el vuelo. Ahora, perdón, debe tener testigos de eso, Elegante. Bueno, hay testigos, por eso, delante, lógicamente, de la aluvión en redes, de un montón de seguidores que salieron a apoyarlo, la aerolínea emitió un comunicado, cosa que no es nada habitual en una aerolínea, pero dada la figura de Elegante, tuvo que hacerlo. ¿Que se disculpó con el IAN? ¿La aerolínea se disculpó con el IAN? Todo lo contrario, lo trató. De violento, de irrespetuoso, y de haberle faltado el respeto, lógicamente, a este empleado. ¿Por qué? ¿Cuál fue el conflicto? Siempre según la aerolínea. ¿Cuál? Que le habían pedido que los equipajes de mano, es muy común, mucha gente, o para ahorrarse tiempo, para ahorrarse dinero, viajan con equipaje de mano para evitar despachar. Se ve que los equipajes, o no había lugar dentro del avión, en la cabina, o eran muy pesados o demasiado voluminosos para entrar. ¿Qué le piden? Como hacen con todos los pasajeros. Necesitamos trasladar a bodega. Cuando usted se baje, va a la cinta y recupera su equipaje. Se negaron, según la aerolínea, tanto Elegante como su equipo, y a partir de ahí se armó la grega. ¿En qué categoría viajaba? Perdón, ¿de ahora en business o en... Entiendo que él, en primera clase, y parte de su staff, viajaría en económica. No se justifica, pero lo que sí decimos es que muchas personas, por eso nada más, terminan en escándalo. Digo, genera las peores sensaciones en la gente que le manden la valida de mano. Lo que pasa es que... Además, se había levantado a las 5 de la mañana, digo lo que relató Elian, ¿no? Se levantó a las 5 de la mañana para llegar en tiempo exacto, hizo la fila, digo, se comportó como uno más. Es raro que él se tenga que encargar de eso, porque él factura millones, no solo en Alemania, sino creo que es el tercer viaje a España que hace. En Galicia tiene altísima repercusión y llena estadios, ¿no? Sí. Bueno, pero es chico malo, tiene que ser chico malo y volvió a ser chico malo. Exacto, pero a mí me sorprende igualmente que una aerolínea no pida disculpas, porque en definitiva Elian es cliente. O sea, es un cliente y se sintió decepcionado y se sintió maltratado por el personal de la empresa, porque esto es, ¿no? Nadie tiene razón. Pero la aerolínea está defendiendo a su empleado y está bien también que defiende a su empleado si lo maltrataron al empleado. La aerolínea lo que relata es que subió de tono la discusión, tal es así que lo tuvieron que retirar de la zona de embarque, tanto a él como a su staff, amigos, la gran mayoría. Debe haber cámaras, debe haber videos. Se perdió el vuelo. Se perdió el vuelo, gravísimo. Se perdió el vuelo. ¿Podés leer, Diego? Ese fue el PMI, de hecho, tuvo que cancelar uno de los shows. Desastre, a ver. El comunicado, parte de él, la parte más suculenta, dice lo siguiente, este grupo de pasajeros ha mostrado un comportamiento violento y ha faltado el respeto hacia los trabajadores del aeropuerto. El... Perdón, ¿eh? El comportamiento de dichos pasajeros. El comportamiento de dichos pasajeros ha puesto en riesgo la seguridad de la operación y del resto de los pasajeros. Ante esta situación se ha requerido la presencia e intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad quienes les han escoltado fuera de la zona de embarque del aeropuerto. Ahí se entiende un poco, digo, cuando hay una operación en tránsito, o sea, cuando una persona está, por lo pronto, haciendo los trámites para embarcar un vuelo, o sea, si hay una demora de la aerolínea, debe demorarse el vuelo. Ahora, lo que la aerolínea acá detectó es un comportamiento violento, que no pueden dejar que suba al avión. De la misma manera pueden hacer bajar a un pasajero si tiene un comportamiento violento antes del decolaje. Imagino que hay video de esto, porque están en el medio de un aeropuerto, chicos. Sí, debe estar todo registrado. Tiene que haber video, pruebas de todo esto. Bueno, vamos a pedir, seguramente nos lleguen las imágenes en lo que va del programa, ¿eh? Bien, tenemos otra información de Último Momento. Diego Esteves, dale, dale, Diego. Exactamente, Cari, Último Momento del Último Momento, porque me acaba de escribir una de las personas del staff de Elegante que está en este momento en España con él, después de haber logrado viajar, y me dice lo siguiente. Ahí leíamos la versión de la compañía aérea, ahora leemos la versión de los amigos de Elegante. No se negaron a despachar los equipajes a bodega, solo se pidió que una maleta que contenía objetos de mucho valor y frágiles, entiendo que quizá tengan que ver con la performance musical del artista, esa valija fue el problema, no las demás. Ahí se da la discusión, ellos no querían despacharla, por este motivo, porque, según relatan, había objetos de mucho valor y frágiles. Todos los otros equipajes fueron a bodega. Atentos con esto, una gerenta da el ok para que viaje con esa maleta en cabina, ya que Elian le pidió que le asegure que no se iba a romper. Pero el sujeto en cuestión, ese que escracha, ese empleado que escracha Elegante, los volvió a increpar ya la entrada del avión, y ya habían pasado aduana y todo. Es decir, el problema fue a un paso de ingresar a la violencia. Pero es otra la historia. Ahí tenés un empleado infiel, por lo pronto digo infiel, porque está violentando las normas de la empresa, para agredir a un cliente, como decía justamente mi compañera. Me parece que son dos versiones distintas. Un Elian violento que cuadra, porque hay muchos que les encanta ver Elegante violento una vez más, y una versión del equipo de Elian. y una versión del equipo de Elian.